Las becas de la espalda, ven y cuéntame Quién en tu corazón, cu, 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 cuéntame Las becas de la espalda, no te acerques más, te calma Que me caigo de la maca Cuéntame, que el na en tu cabeza, ven y cuéntame Quién en tu corazón, cu, 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 cuéntame Lo que te dé la gana, estoy tan enamorada Que no me entero de nada Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero vale la pena Disfrutar cada día Porque pierdas en lado el privilegio de amarte Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te confundas Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Mátalas Ya quédate aquí porque te toca así Hasta parecen tus papás Lo del baile de Arate Es muy bueno Ok mamacita